Un año más la Delegación de Patrimonio Histórico se ha querido sumar a la Semana del Mayor... ...dando a conocer las cualidades que tiene nuestra ciudad. Este año se ha efectuado una visita a los museos municipales ubicados en la Plaza de Toros. En esta ocasión hemos decidido trasladarnos a la Plaza de Toros... ...a visitar el taurino, el etnográfico y el paleontológico... ...y también el torno del puerto deportivo... ...aprovechando que también nos acompaña nuestro maravilloso clima. Los mayores se han mostrado encantados con esta visita a museos como el taurino... ...que lleva el nombre de Antonio Ordóñez... ...puesto que fue el maestro de ronda el impulsor del coso taurino. Acto seguido conocieron los museos paleontológicos y etnográficos. Tenemos en el museo etnográfico los oficios más tradicionales del campo y del mar... ...que son el origen de nuestra sociedad, de la sociedad esteponera. Incluso podemos contemplar en este museo etnográfico... ...pues la fábrica de gaseosa, las máquinas de la fábrica de gaseosa... ...o una imprenta que a día de hoy sigue funcionando... ...que es la imprenta de Ortiz que la dona este museo. Alrededor de 70 mayores han participado en esta actividad... ...enmarcada dentro de la Semana del Mayor... ...que se viene desarrollando desde el pasado lunes en Estepona.